Les voy a enseñar cómo convertir una imagen a un documento PDF por si les están pidiendo una factura o un documento y solo tienen la cámara de su celular para tomarle la foto. Entonces lo que van a hacer es tomarle la foto y vamos a ver cómo convertirlo. Primero les voy a mostrar en el computador y después les muestro en el celular que es bastante sencillo. Entonces acá tengo la imagen de prueba, lo estoy haciendo en Windows y vamos a acomodar primero la foto. Entonces ya la tengo abierta. Aquí nos vamos a ir a la opción editar. Aquí arriba le vamos a dar un clic y lo que vamos a hacer es recortarla pues para que solo salga el documento que necesitamos enviar, ya sea una factura o un documento. Listo, ya lo tengo. Ahora vamos a darle clic por aquí en esta opción que es para colocarle como otro color. Esto es opcional. Si ustedes la quieren enviar original simplemente le dan la opción guardar. A mí me gusta pasarla por aquí a un color de película o un color blanco, negro, cálido. Ustedes van probando con los filtros que nos da Windows y el que le guste lo dejan. Vamos a darle clic en opciones de guardar. Recuerden que si lo quieren en original, lo dejan original. Yo lo voy a dejar así, guardar copia. Acá le ponen un documento, un nombre. En este caso está documento. Y está como formato JPG. Entonces yo lo voy a dejar así, tal cual. Lo vamos a dejar en el formato que está. Lo voy a dejar en el escritorio, guardar. Listo, ya lo tengo. Entonces para convertirlo, ah bueno, por acá voy a doblar ese. Lo copié y lo pegué para tener dos. Si ustedes solo necesitan una foto, pues le dan clic derecho y imprimir. Y aquí nos aparece si necesitan dos. El proceso es igual, pero si necesitan dos o tres, los van a seleccionar todos con clic socenido. Y cuando estén seleccionados, igual clic derecho, imprimir o control P. Les va a salir esta opción. Si de pronto les sale la imagen de esta forma que es horizontal, vamos a cambiarla a vertical. Vamos aquí abajo donde dice opciones. Y propiedades de impresora. Entonces está en horizontal, vamos a cambiarla a vertical. Le damos clic en aceptar. Listo, ya la tenemos. Ahora simplemente vamos a aquí donde dice impresora. Le vamos a dar clic. Y si tienen alguna otra opción, van a seleccionar la que dice Microsoft Print PDF. Seleccionamos esa opción. Ya está. Le vamos a dar clic en imprimir. Y yo la voy a colocar en el escritorio. Le voy a colocar, no sé, cualquier nombre le coloco. Ustedes le colocan el nombre que quieren para el documento. Seleccionan la ruta. Aquí nos dice que nos va a quedar guardado como documento PDF. Le damos clic en guardar. Y listo, ya tendríamos la imagen como documento PDF. Entonces lo abrimos. Y así se vería el documento en el computador. Por aquí arriba les voy a dejar un video. Creo que tengo un video en el cual les muestro cómo convertir PDF a imagen. Pero así nos quedó el documento escaneado. Y nos estaríamos ahorrando pues lo que nos cobran por una escaneada. Que ahora es prácticamente lo mismo. No lo escanean como antes en el escáner. Sino ahora hacen este proceso. Y nos cobran lo mismo que el escáner. Ahora vamos a verlo en el celular. Listo. Entonces lo que voy a hacer es abrir la imagen. Aquí la tengo abierta. Y vamos a editarla. Entonces yo tengo un Xiaomi. Pero en casi todos los celulares tienen editor. Entonces acá le doy clic en la opción recortar. Igual que en el computador la vamos a recortar. Recortar. Listo. Ya tengo recortado el documento. Y buscamos la opción de guardar. Entonces por aquí está. Le doy clic en guardar. Y ahora vamos a... Bueno acá no le di clic en editar. Aquí también me sale una opción. Otra vez. Ajustar. Y aquí antes de guardarla. A mí me sale una opción que es filtros. Que es BN. Me la va a colocar igual que en el computador. Para que me salga en blanco y negro. Y el fondo se vea mucho mejor. Le doy clic en guardar. Ahora sí. Y vamos a esperar que... Bueno ahí ya nos quedó guardada. Vamos a ir a imágenes. Esperemos hasta que... Hasta que la veamos reflejada en imágenes. Entonces ahí ya está. Aquí está. Vamos a abrirla. Ah perdón. Entonces acá no lo podemos hacer así como lo hicimos en el celular. Si no tenemos que entrar a Google. Y vamos a entrar a esta página que se llama. Ilobe PDF. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Simplemente lo seleccionamos. Seleccionamos las fotos que queramos. O los documentos que hayamos editado. Yo solo voy a cerrar el ejemplo con ese. Le damos clic en listo. Le damos clic en convertir a PDF. Esperamos que haga la conversión. Descargar. Y vamos a esperar que nos diga que abrir con el lector de PDF. Entonces el lector de PDF que ustedes tengan. Le dan clic en abrir. Y aquí ya tenemos el documento PDF. Listo para compartir a la persona que nos esté pidiendo el documento PDF escaneado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.